El aumento a las denuncias en torno a las creaciones de perfiles falsos en algunas plataformas para realizar estafas a través de pagos con tarjeta de crédito. Dos periodistas deportivos revelan cómo suplantaron sus identidades, perjudicando su imagen y a los incautos que pagaron para acceder a supuestas fotos y videos. Veamos. Nunca había tenido un problema similar en más de 10 años de trayectoria en el periodismo deportivo. Pero lo que más le incomoda a María Paz Maldonado no es que pretendan dañar su imagen. Que se juegue con los seguidores de uno, que se juegue con la gente que te sigue y que gusta de tu contenido. No me molesto en lo absoluto que quieran hacerme parecer una figura que no esté manejando el perfil que yo tengo porque bueno, yo soy segura del perfil que manejo. Hace poco crearon un perfil falso con la supuesta consigna de acceder a fotos y videos privados. Entonces es toda una estructura armada mal para robar información personal de terceros mediante las tarjetas de crédito. Solo que a mi apellido se le habían agregado dos letras más y al final se le había puesto un guión bajo. No es la única. Otra joven comunicadora también muestra su indignación. En su caso alternaron fotos suyas. Fue la página de OnlyFans, la cual contenía mi foto de perfil, una foto que no era mía alimentando el morbo para poder hacer caer a todas estas personas en este fraude. Son mis fotos con captions o con palabras horribles que yo jamás en la vida utilizaría. Tuvo que aclarar semejante improperio, afirma, ante su familia y amigos. Tumbar la cuenta falsa no fue cosa fácil, precisa. Ambas partes salimos perjudicadas, tanto quienes son estafados por ingresar estos links y colocar sus números de tarjeta como nosotras que estamos siendo afectadas a nuestra imagen directamente. En la policía judicial informan que el aumento de delitos informáticos supera el 85% debido a la pandemia. Exhortan a oficializar las denuncias en fiscalía. Estas empresas en el exterior donde pedimos datos de conexión, datos de la cuenta, lógicamente esto se ancla a una IP de conexión que inmediatamente con fiscalía solicitamos a los servidores de proveedores de servicio de internet o telefonía celular para identificar y ya poder dar un nombre y un apellido a los responsables detrás de estas conexiones. Acciones delictivas que demandan un seguimiento minucioso para prever la injuria y el desfalco virtuales, informó Jorge Escobar.